Mi nombre es Andrés Felipe Giraldo, hago parte del equipo de color de mi red de Svirdil. Hoy quiero invitarlos a que conozcan y vengan a Colombia, al país donde conozcan pobre a veces en el mundo. Nosotros estamos ubicados en el departamento de Caldas, es el lugar ideal para la fotografía de aves en Colombia. Nosotros como el color de mi red de Svirdil tenemos tres reservas forestales donde vas a poder conocer tucanes, colibis, pampitas, tángaras, bueno muchísima variedad. Con nosotros los workshops de fotografía para las aves, vas a tener no solamente los mejores lugares sino que vas a tener guías capacitados para que te puedan llevar por todo este mundo tan apasionante de la fotografía de aves. Son lugares que no necesitan mucho esfuerzo físico, donde los pájaros van a llegar a comederos, vas a poder ver paisajes espectaculares, conocer las reservas. Te vamos a llevar por todas las reservas que tenemos y muchas otras más. Tenemos planes colibis, tenemos planes solo para pampitas, tenemos planes platinium de 8 a 9 días, son tours de 12 días. O tenemos planes ya personalizados donde tú puedes ponerte en contacto con nosotros y organizamos un plan personalizado para ti. También tenemos tours express, donde el tour express lo que vas a hacer es que si ya estás en Colombia o quieres conocerlos o solo tienes dos o tres días porque te diste cuenta que en Colombia ya estaba, entonces nos puedes contactar. ¡Suscríbete al canal! Todos los paquetes con nosotros son todo incluido. Lo único que debes hacer es llegar a Colombia y empezar esta gran aventura de la fotografía de la mano del color de mi redes virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.